En ese segundo quise caminar todo el lugar Allá no hay nada más que el viento cayendo tu nombre En realidad son unos textos de una autora que yo conocía y quería muchísimo Que hablan de las mujeres, que tienen las mujeres en la cabeza Entonces agarramos algunos de esos y después va a haber invitados Seguramente este Cata Raibou, una amiga mía, niña también Probablemente esta Roxana Med Y va a haber así muchas sorpresas invitados Así que nada, con todas las pilas con ese show Un día muy femenino No, hay un par de varones, lo que pasa es que no los confirmé todavía Estos mismos te los quiero decir Digo, ya era mujer No, no No, no Va a ser un día un poco femenino Pero quiero invitar a unos amigos La verdad que todavía no confirmé Pero quiero invitar a unos amigos que son grosos Y aparte de la banda, la verdad que son mayoría muchachos Así que hay una mezcla Bueno, ¿y cómo va a ser este formato? ¿Hay guitarra? Sí, vamos a estar la banda en principio ¿Más acúnticos más? Hay de todo, hay momentos O sea, yo voy a hacer un par de canciones con Muskelera seguramente Y algunas con la guitarra Y después está la banda Entonces hay canciones que somos más chiquitos Y nos vamos adaptando Pero hay veces, hay rock Hoy voy a hacer un par de canciones con Muskelera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y si me gustas no estoy Ni siquiera para darte una canción Si me gustas no estoy Porque ya me pedí Que no sos para mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!